Valentina no debe confiar en Ricardo, Elena al fin descubre toda la verdad. Capítulo 41 de Diseñando tu Amor. Hola amigos, bienvenidos a su canal Malice Novelas. En esta ocasión vamos a hablar de un par de temas que les comenté en el título del video. Y es que en el avance por un lado pudimos ver que por un lado ya Elena el lunes, por un lado va a estar dándole tremenda cachetada a Patricia, amigos. Si es que al fin ya era hora, ya es lo que estábamos esperando desde que Patricia empezó a intervenir en todos estos asuntos con Héctor. Ya tiene como 10, 15 capítulos y donde pues ya el lunes al fin vamos a ver una respuesta de Elena. Donde por cierto, de tanta fuerza y carácter que tiene el personaje, a veces hasta parece la villana. Es una muy buena actriz y es que Elena al fin ya va a ponerle un alto a Patricia. Todo esto que ha hecho con Héctor de pues estarle como que convenciendo y dándole besos en la mejilla, como que haciendo cosas buenas. Pero realmente son con intenciones de lastimar a Elena, amigos. Y es algo que ya el lunes ya no va a permitir a Elena. Por un lado eso y por el otro lado ya va a estar descubriendo a Nora y a Leonardo, amigos. Ya se dio cuenta o se va a dar cuenta el lunes de que Leonardo en especial es el que le está haciendo la vida imposible con varias cosas. Como lo que sucedió con Héctor, como lo que quería retrasar el desfile de la moda. O lo de la campaña de publicidad de Camila sin que supieran realmente quién es inculpando a Claudio. Todo esto ya va a estar cayendo a partir del lunes. Y no solo él, sino Nora. Ya que como les comentaba en el video del día de ayer, lo más seguro es que los pueda correr. Y esto es bueno, pero a la vez malo. Ya que podrían acabar aliándose con Patricia, con Yolanda Prata. Así es que tampoco sabemos con quién entraba la conversación Leonardo en algunas ocasiones. Donde pensamos que también la beba puede estar detrás de todo esto. Pero por lo menos el lunes ya va a darse cuenta Elena, como les decía en el título del video. De toda la verdad de las personas que le están haciendo la vida de Cuadritos. Donde lo más seguro es que Elena esté descubriendo que Leonardo y Nora fueron los que escondieron el vestido. A través de una cámara de seguridad. Algo así se me ocurre. Algo similar a cuando Yolanda quiso inculpar a Valentina. Algo así. Por el estilo van a estar utilizando el día lunes para inculpar a Leonardo y a Nora, amigos, al fin. Y como les decía también en el título del video. Todo esto de Valentina que ha sucedido con Ricardo en estos días. Ya nos tiene como un poco preocupados, enojados. Ya que pues está como que falta de carácter, como que ingenuidad, ¿no? De no ponerle un alto a Ricardo y creerle todo a Nora. Ahora todo esto ya está como que pasándose un poco de la raya. Y es que Valentina pues tiene carácter y tiene que ponerle un alto a Ricardo. Ya que el día de ayer le robó otro beso. Y lo malo es que llegó Claudio y pues ya se sacó de onda. Porque pues ya es la tercera o cuarta vez que los cacha en esta escena. Donde pues Valentina se sigue dejando. No le da ni una cachetada. Nada, amigos. Pero donde no se preocupen que ya muy pronto vamos a ver que Valentina le va a estar poniendo un alto a Ricardo. Aunque lo malo es que Camila no sé qué onda. Que le está pidiendo que a Claudio que le deje el último deseo a Ricardo. Que es casarse con Valentina, amigos. O sea, todo esto está como que complicando mucho la situación. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? No se pierdan diseñando tu amor por las estrellas el día lunes 4.30 de la tarde. Si les gustó el video no se olviden comentar, suscribir, compartir, activar la campanita de notificaciones. Para que de esa forma YouTube les avise que a que publico un nuevo vienes de su canal. Madison Novelas. Y pues nada, amigos. Me despido. Cuídense mucho. Bye, bye. Chau.